Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El rechazo de los demócratas a Robert F. Kennedy Jr. Es probablemente un error ABC revela nuevos detalles del debate Trump-Harris del 10 de septiembre Los pagos a Melania Trump se revelan en declaraciones financieras de su esposo Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Su margen se ha reducido en las últimas semanas dijo Silver al presentador Dan Abrams y agregó que algunos demócratas habían migrado a Robert F. Kennedy Jr. cuando la carrera presidencial todavía estaba entre Joe y el patriota Pero muchos de ellos ahora han regresado a la izquierda radical después de que Kamala Harris se convirtiera en la candidata demócrata ¿Hasta dónde sabemos y analizamos todos estos números? Robert F. Kennedy Jr. Ahora le quita más votos al patriota que a Harris Quiero decir, él es antivacunas Es antisemit Quiero decir, eso está superando el nombre de Kennedy Y esa marca Por lo que los demócratas, por ejemplo, lo querían fuera de la boleta electoral Aquí en estados como New York Eso probablemente sea un error Preferirían que Robert F. Kennedy Jr. Le quitara votos antisemit al patriota A principios de este año Los expertos opinaron Sobre lo que uno de ellos describió como un ataque liberal Tras el anuncio de Robert F. Kennedy Jr. Sobre a quien había elegido como su compañero de fórmula Mientras los demócratas Habían estado intensificando sus ataques contra el ahora independiente Cuyo apellido alguna vez fue sinónimo de partido Después de que Robert F. Kennedy Jr. Anunció que había elegido a la abogada y empresaria tecnológica Nicole Shannon Como su candidata a vicepresidenta Inmediatamente fue objeto de crecientes ataques por parte de los demócratas Y los expertos le dijeron al medio FOX Que su elección es la peor pesadilla del partido Solo en el nuevo partido socialista demócrata Deberían cambiar su nombre para reflejar quiénes son realmente ahora El hijo de Robert F. Kennedy Jr. Y sobrino del ícono demócrata John F. Kennedy Se veía obligado a abandonar el partido Que ha usado su nombre durante décadas Todo porque tuvo el descaro de señalar lo obvio Joey no está preparado para liderar este país durante cuatro años más Dijo a un medio el estratega republicano y director de Boyle Grove Matt Killing Añadió además Cualquiera que tenga ojos sabe que eso es un hecho Kennedy Cualquiera que tenga ojos sabe que es un hecho Dijo Kennedy que proviene de una de las familias demócratas más reconocidas Y queridas de la historia estadounidense Se ha convertido en uno de los principales blancos de las críticas de la izquierda Desde que anunció su candidatura a la presidencia Hace poco menos de dos semanas Kennedy Reveló que Shanann Sería su compañero de fórmula Lo que provocó una llamada organizada Por el Comité Nacional Demócrata DNC Que muchos interpretaron como una señal De que el partido estaba en estado de alarma Añadió un medio Además la copresentadora izquierdista De debut Joy Behar criticó a Robert F. Kennedy Jr. Por quitarle votos a Joy Quien en ese momento todavía estaba en la carrera Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado ABC News Que presenta el debate de candidatos presidenciales Entre Kamala Harris y El Patriota Ha revelado nuevos detalles del evento Un portavoz de ABC Dijo a un medio En una declaración enviada por correo electrónico Que el debate Trump-Harris Se llevará a cabo en Filadelfia En el National Constitution Center El 10 de septiembre a las 9 pm David Moyer Presentador de World News Tonight Y Lindsay Davis Presentadora y corresponsal de ABC Actuarán como moderadores El debate podrá verse en ABC Days y Hulu Dijo el portavoz Los nuevos detalles Se dieron a conocer un día después De que la campaña de Harris-Waltz Anunciara que Kamala Harris Está dispuesta a no celebrar más De dos debates contra Trump Quien ha presionado Para que haya más debates contra su rival El portavoz de la campaña De Harris-Waltz Michael Tyler Dijo en una declaración Del 15 de agosto Que el debate sobre los debates Ha terminado Y que Harris debatirá con El Patriota En el evento El 10 de septiembre En ABC Y está preparada para enfrentarse Al presidente patriota En una segunda ronda En algún momento de octubre Después del debate vicepresidencial Del 1 de octubre La declaración se hizo después De que el candidato a vicepresidente El senador G.D. Banks Republicano por Ohio Aceptara un debate El 1 de octubre En la ciudad de New York En CBS Contra su rival demócrata El gobernador de Minnesota Tim Walz Al igual que el patriota Banks También presionó Para que se celebraran Más debates contra su rival El pueblo estadounidense Merece tantos debates Como sea posible Por eso El presidente patriota Ya ha desafiado A Kamala Harris A tres de ellos No solo aceptó El debate de CBS El 1 de octubre También aceptó El debate de CNN En El 18 de septiembre Espero verte en ambos Escribió Banks En una publicación En la red del pajarito Walz No ha emitido Una respuesta A la propuesta de Banks De un debate El 18 de septiembre En CNN Su último comentario Sobre los debates Vicepresidenciales Fue una publicación En la red del pajarito Nos vemos El 1 de octubre GD La declaración De Tyler Sugiere que Wobis Está dispuesto A participar En ese debate El patriota Ha presionado Para que haya más De los debates Contra Harris Quien ha enfrentado Críticas Por su falta De disponibilidad En los medios Desde que se convirtió En la candidata Presidencial Del partido Demócrata El 8 de agosto El patriota Anunció Que había negociado Tres fechas Para los debates Presidenciales Contra Harris En tres importantes Cadenas ABC NBC Y el medio En ese momento La campaña Del patriota Dijo que Las otras Dos fechas Propuestas Eran El 4 de septiembre En el medio FX Y el 25 de septiembre En NBC Harris Había rechazado Una vez más La oferta Del patriota De un debate Del 4 de septiembre En el medio FX Y optó En cambio Por quedarse Con el debate Del 10 de septiembre En ABC Al que Joe Ya había accedido Cuando el patriota Debatió con Joe El 27 de junio CNN Lo presentó En un estudio Vacío De Atlanta Tanto el patriota Como Banks Han abogado Porque los debates Futuros Incluyan público En vivo Un asesor De la campaña Del patriota Mencionó El 11 de agosto Que si Harris Rechazaba los debates Del 4 Y el 25 de septiembre El patriota Procedería Con los debates Públicos Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El último informe De divulgación financiera Del patriota Revela los ingresos Obtenidos Por su esposa Melania Trump Por conferencias Y su acuerdo De licencia De Dukins Con fungibles En EFT Los documentos Han sido publicados Por la comisión Federal electoral Y son la primera Información pública Sobre los ingresos Del patriota Este año La divulgación Tiene más De 250 páginas Y enomera Todos los ingresos Inversiones Deudas E intereses Comerciales Del presidente patriota También hay una sección Dedicada Activos laborales Y cuentas De ingresos Y jubilación Del cónyuge En la página 6 De la primera parte De los documentos Incluida a continuación Los documentos Que han sido Verificados Por el medio News Revelan que Melania Recaudó más De 237 mil dólares Por una conferencia En abril Del 2024 El evento Fue un discurso Ante Lock Cabin Republics En Pearl Beach Florida El grupo Se describe Asimismo Como una organización Para conservadores LG Melania Organizó un segundo Evento De recaudación De fondos Para Lock Cabin Republicans En la torre Trump En julio Del 2024 Según Richard Grenell Exdirector interino De Inteligencia Nacional Del Patriota El evento De julio Recaudó 1.4 millones De dólares Sin embargo Nada De lo que Melania Ganó en este evento Está incluido En las declaraciones Financieras Los documentos También indican Que Melania Ganó 330 mil 607 dólares Por un acuerdo De licencia Con The Signers Manager Para la venta De NFT La ex primera Daba Lanzó su sitio De NFT Después de dejar La Casa Blanca Con una colección De representaciones Digitales Que incluyen Imágenes De su rostro Y una colección Que celebra El alunizaje De Apolo 11 Los documentos También revelan Que se ha creado Una empresa Llamada MKT World LLC Para albergar Conferencias Y la venta De NFT De Melania Trump Según Los documentos De divulgación Financiera Melania También tiene Una cartera De propiedades Propia Sus propiedades Inmobiliarias Residenciales En New York Están valoradas Entre 500 mil Y un millón De dólares También recibe Entre 15 mil Y 50 mil Dólares En alquiler Por bienes Raíces Residenciales Que posee En Lufjana Eslovenia Las agencias Las agencias De Melania Trump Son insignificantes En comparación Con las del club Mar a Lago Que según los documentos Proporcionó al patriota Casi 57 millones De dólares En ingresos Mientras tanto Mientras tanto El Trump National Golf Club En Lamington New Jersey Obtuvo ingresos Relacionados Con el golf De más De 37 millones De dólares La revelación También reveló Que el patriota Debe más De 100 millones De dólares En pasivos Relacionados Con sus problemas Legales En New York En la divulgación Se enumeran Ambas sentencias Contra el patriota En las dos demandas Civiles Interpuestas Contra él Por John Carroll En el primero Se encontró Al patriota Responsable De difamar Y abusar Del columnista Y se enumeran Hasta 5 millones De dólares En pasivos En la segunda demanda Civil En la que Un jurado En control Patriota Responsable De dañar La reputación Profesional Del escritor Se enumeran 50 millones De dólares En pasivos Latinoamérica Al día